¿Qué tal amigos de YouTube? Les habla su amigo Mario. En este caso me voy a presentar como mi nombre, me llamo Mario. Y vengo a hacer un comunicado o un llamado a aquellos que son mis suscriptores o a aquellos que no son suscriptores de esto que se planea hacer en México, ¿no? Ya faltan pocos días para que el gobierno haga su logo. ¿Van a censurar el Internet? ¿Cómo que lo van a censurar? Si lo pueden censurar, con esto ellos nos van a poder espiar. O sea, si nosotros nos expresamos en Internet de manera que al gobierno no le gusta, ellos nos van a meter un hacke mate y así nos pueden, digamos, nos tienen alineados. Así no podemos... Este ya no es un país de libre expresión. La verdad, este ya no es un país de libre expresión. Yo estoy... Al Capón subió el video específicamente. Él dice toda la información. Quien haya visto el video, quien ya vio el video de Al Capón, por favor, le suplico que haga el hashtag, que comparta su video de él. En caso de que no conozcan a Al Capón, aquí abajo les dejo el video y su canal de él. Pasen a ver su canal. Yo nada más les voy a decir que yo estoy a favor de él, ¿no? Lo que se piensa hacer en México es que censuren el Internet. En Rusia, en China y entre otros países ya tienen censurado YouTube, Twitter y creo que Google. En caso de que México censuren esto, no vas a poder ni visitar Google ni YouTube. En este caso no vas a poder ver tus videos favoritos. En este caso, como yo ocupo muchísimo el Internet, no se me hace justo que México censure el Internet. En caso de que censure... O bueno, yo sería a favor del gobierno si dijeran, vamos a censurar el Internet a favor del porno, ¿no? Ay, sí, yo estoy a favor. Si ellos me dicen, si el gobierno dice, vamos a censurar el Internet porque viene mucha pornografía, estoy de acuerdo con el gobierno, censúrenlo. Pero como quieren censurar todo lo que es el Internet, no estoy de acuerdo. Nos pueden censurar a nosotros. Si censuran, cerrarán mi canal, cerrarán el canal de otros YouTubers que tú conoces. Entonces, por favor, si no eres suscriptor mío, pero si por lo menos eres una reproducción que yo tengo, que yo tengo, comparte el video. Este video, compártelo, comparte otro video. Si quieres ver más, muchísima información de lo que se va a hacer de la censura de Internet. Esto ya es serio, ¿eh? Esto es una práctica muy seria porque lo puede censurar en esta semana. Hoy es día lunes 21 de abril del 2014. Lo puede censurar, de hecho el viernes lo puede lograr censurar. El apoyo que yo quiero que hagan es que comparten el hashtag. Esto no es para hacernos famosos. Comparten el hashtag que va a estar aquí abajo en la descripción o va a estar en el canal o en el video de Al Capón. Pueden ir a ver el video de Al Capón. Creo que tienen el suficiente tiempo para ver el video de Al Capón. Él les va a explicar sobre lo que es la censura de Internet. El video dura aproximadamente como unos 8 o 7 minutos, dura el video de Al Capón. Donel expresa la censura de lo que se va a hacer en México de Internet. Obviamente nosotros ya no somos de libre expresión. México perdió eso desde hace mucho. Con eso de que fue la... Que si logran vender APM y toda esa cosa. A mí no me importa eso. A mí me importa lo que es Internet. La verdad yo confío mucho. Yo voté por el PRI obviamente. Pero con eso que ya está haciendo el competudo de Peyo Nieto no. Por favor apóyanos. Apóyame a mí. Si no apoya Al Capón. Hay muchos youtubers que se están uniendo a la causa. O sea, está Al Capón, está Droid Gamer Pro para aquellos que lo conocen. Bueno, están muchísimos youtubers. Y si tú quieres hacer un video. Si tú eres youtuber y subes videos de digamos que hacen reír a la gente o de tecnología. Subo un video como estos. Apoyando a que no se censure el Internet en México. No queremos que censuren el Internet en México. Por favor apóyanos. Ve el video de Al Capón. Ve lo para que tú eres demasiado. Al Capón te va a dar información. Y te va a dar la página de información. Esto va en serio. No se lo tomen a broma. Va muchísimo en serio. Y sé que muchos lo van a ver. Bueno, yo soy su amigo Mario. No me voy a despedir como Mario Genesis. Pero me despido como Mario. Dale like al video. Comparte el video por favor. O comparte el video de Al Capón. No te estoy diciendo que lo pongas en favoritos. Comenta por favor que te pareció eso. ¿Qué te parece esto? Comenta Al Capón. Coméntale Al Capón. Que estás a favor de él o en contra de él. No estoy diciendo que él está planeando una marcha. No, pero él está planeando algo bueno. La verdad esto se va a hacer injusto. Censurar el Internet. Bueno, ahora sí me despido. Espero que me hayan entendido muchísimo. Que no quiero la censura de Internet. Se puede lograr en esa semana. Bueno, me despido. Nos vemos para la próxima. Y este video se lo voy a subir en la tarde. Así que muchísimas. Bueno, ahora sí. Buenas tardes. Y me despido. Gracias por su atención. Y nos vemos para la próxima mañana. Nos vemos mañana. Bye. Me gusta lo que está haciendo ese güey de peña.